Hola que tal chicos, bienvenidos a un video mas sobre Anime Brawl, yo soy Sagato San y si, hace mucho tiempo que dejé de subir videos precisamente de este juego y es que la realidad chicos, me ha parecido un error, el error 268 de Roblox que por algún motivo tiene conflictos con algunos navegadores o también con algunos antivirus y curiosamente cuando te sale este error son de 2 a 3 horas sin poder jugar Roblox porque no importa a que juego te metas, siempre te va a estar saliendo que es terror 268 y no te deja jugar, apenas entras a un juego de Roblox, te bloquea, no se porque es asi asi que por eso dejé de jugar Anime Brawl chicos, no porque me dejara de gustar el proyecto me sigue gustando, asi que vamos a curiosear, vamos a ver que encontramos porque hay cosas nuevas, ha habido actualizaciones nuevas y lo mas curioso de todo es que cada vez hay mas gente jugando este juego asi que dicho esto, comencemos, juguemos Roblox bueno chicos lo primero que vamos a hacer es entrar precisamente a la ruleta tenemos un giro gratis y nos dieron 500 monedas, nada mal no, no vamos a gastar Roblox, nada nada mal ahora vamos a ir a la tienda de aca, que personajes nuevos hay miren ya metieron personajes, aqui esta Joe no, ninguno de estos es nuevo ninguno de estos es nuevo, bueno vamos aqui a los paquetitos a los paquetazos vamos a ver que nos puede salir gratis chicos y aqui nos salio no, el hombre de hielo no, vamonos para aca a ver que nos sale y aqui nos salio a cereza no, tampoco tampoco es algo bueno chicos y ahora nos salio a verdura estos nombres estan geniales chicos vamonos a la parte de la tienda y es que realmente tenemos a la chica tornado ahorita no hay nada miren, para desbloquearnos de 5 estrellas no esta tan mal tengo 78 de 100 quiere decir que con 22 roles mas miren, aqui hay cosmetics esto es algo nuevo necesitas poseer la unidad para obtener una piel para ella goteo de broccoli pues no tengo a broccoli chicos no tengo ninguno de 6 estrellas ninguno de 6 estrellas game pass sigue siendo exactamente lo mismo creo que si y pues no aqui dice food ah caray food y esto para que es ah, supongo que es para darle de comer a los personajes pues si va a decir porque después lo dice food no, pero precisamente creo que debe ser para esto no aqui dice feed que es alimentar tengo todos estos personajes chicos en teoría tenia todos los que hasta su momento existian menos los de 6 estrellas ninguno de 6 estrellas me habia salido habia gastado como 1500 tiros y ninguno me salia muy muy mala suerte ahora chicos vamos a entrar precisamente a una partida vamos a ver si funciona exactamente lo mismo que hacia miren deja les explico me meti aqui en aventura me iba al mundo 1 escogia la dificultad mas complicada la extrema me dan 40 de recompensa una vez que terminemos le vamos a dar click a jugar chicos porque es asi como yo hacia monedas de una manera bastante bastante rapida ya tenia un equipo que era lo suficientemente poderoso precisamente para pasar esto rapido aqui tenemos a bigote bigote blanco ja 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 refrigerador dorado ja 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 me muero con esos azul guku los nombres estan geniales chicos el señor demonio slime chica tornado y amo eva perfecta vean como les estaba comentando precisamente ya tengo estos personajes que son lo suficientemente poderosos para pasar rápidamente estas oleadas aunque dejenme decirles no se si sea igual que antes porque el orden llego un punto en las actualizaciones donde empezaron a ser un caos en el orden y si efectivamente sigue estando igual antes chica tornado como es muy rapida atacaba siempre en cada oleada era la primera que atacaba y la primera que atacaba y la primera que atacaba y entonces llegábamos al boss y ya tenía su poder y era facilísimo derrotarlo pero en este momento estoy viendo que ya los turnos ya son aleatorios ya no siempre la chica tornado que está atacando pero aun así figan no se cuanto tiempo llevamos de juego pero es bastante sencillo desde mi punto de vista conseguir aquí las monedas eso es lo que yo hago chicos como les estaba comentando hace mucho que no me meto al juego pero muchísimo así que pues vamos a regresar precisamente a este juego y vamos a ver si ya me deja de salir ese error 268 no se si alguien mas le haya pasado si me lo dejan en los comentarios para saber chicos pero curiosamente solamente me pasa con este juego con ningún otro imagínense yo que hago videos precisamente para para youtube que por dos o tres horas te bloqueen pues no está no está divertido chicos aquí vamos a conseguir monedas no creo que consigamos no creo que si podemos conseguir suficientes aunque no para un rol de 10 obviamente aquí ya me detuvieron a bigote blanco jajaja y en teoría está todo normal está todo sencillo nivel completado vean yo tengo el VIP y también tengo más 50% extra en monedas miren está esto de repetición que pasa con repetición me das las monedas o no a ver le vamos a dar clic a repetición porque esto es nuevo para mi chicos le damos clic a repetición pero todo esto de monedas ya me lo darán bueno vamos a checarlo si es así pues ya nada más hay que estar entrando y darle repeticiones 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 se me quiere como que laggear no vean obviamente este juego desde mi punto de vista el concepto me encanta me parece una idea muy buena realmente yo no estoy atacando bueno yo no estoy dandole clic para que mis personajes decida a quien atacar a quien y nada simplemente todo lo determina ya la máquina por velocidad y por características de cada uno de los personajes chicos y no está mal desde mi punto de vista este juego ha ido avanzando ahora si le agregaran o si alguien otros grupos de desarrolladores copiar el concepto y pusieran muchas mejores gráficas sinceramente pienso que este tipo de juegos tienen muchísimo muchísimo futuro aunque ahorita no son tan jugados eso esa es la realidad chicos ya vamos en el día número 5 vamos a ver si funciona esto de repetir porque si es así entonces ya está muchísimo más sencillo ya no tienes que perder el tiempo de salir y regresar aquí ya me están atacando y no sé quién le toque ahora el ataque le toca chica tornado oleada número 6 vean me están dando moneditas y con el con el de 50% más de monedas que ni recuerdo cuántos robux cuesta y también con el VIP que me da 25% más de monedas y 25% más de gemas algo así o 50 de monedas 50 de gemas algo así estaba la onda es que hace mucho que no juego chicos con el cizagato porque no nos dices todo lo que haces o todo lo que has hecho es que no me acuerdo pero vean la cantidad de moneditas que me están dando no es tan complicado juntar las monedas chicos sinceramente si hacen esto por ejemplo que estoy haciendo yo es bastante sencillo y como se pueden dar cuenta pues la partida dura tal vez un par de minutos antes duraba menos como les decía chica tornado atacaba siempre primero en cada oleada y entonces gracias a eso es que llegábamos con el poder cargado hasta el boss y obviamente no aguantaba el boss 705 de vida aquí quien lo ataque ya lo derrotamos ahí está lo derrotamos ahora si vamos a salir vamos a ver cuánto nos está dando 40 36 nada mal chicos fueron más de 100 monedas vamos a regresar al lobby tenemos 700 monedas 700 y algo de monedas y vamos a ver hicimos dos partidas así que debemos de tener por ahí de 900 ah ya tenemos 1000 perfecto si funciona chicos ahora hay que estar esto de que era ah si es cierto miren todos estos son son misiones que había que hacer y no las había reclamado que bonito se siente tener dinero jajajaja de más misión ok ya estuvo y creo que es todo lo nuevo también está la parte cooperativa played with random a ver vamos a echar un random nunca he echado un random chicos se escucha raro en el juego nunca he echado un random en el juego pero creo que no hay nadie estamos buscando compañeros 12 segundos 13 14 15 creo que no hay nadie en cooperativo no parece ser algo muy utilizado lo voy a cancelar chicos pero bueno solamente quería mira que bonito que bonito personaje aquí el de katakuri este no se nota katakuri está muy bien hecho está muy bonito este personaje este avatar me gustó donde lo conseguiste donde lo conseguiste jajajaja bueno chicos yo soy Sagato San espero que les haya gustado este video si fue así te invito a que me regales tu suscripción y también a que me dejes tu like y también te invito a que veas esta lista de reproducción donde ya estaré subiendo más videos siempre y cuando no salga el error 268 porque en este juego me salía bueno chicos nos vemos en el siguiente video hasta luego chao